Problemas de concentración, olvidos, pensamientos intrusivos son las principales señales de alerta que presentan las personas que tienen algún tipo de problema psicológico, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Cuando están con pensamientos intrusivos, como sospechando que algo malo va a pasar, simplemente el hecho de tener temores infundados o exagerar los riesgos, los peligros, magnifizarlo. Ya decimos entonces que estamos neuróticos, que estamos con las emociones descalibradas, que no las podemos manejar. El círculo social donde nos movemos es el que se da cuenta, el que detecta. Por ejemplo, usted manda un mensaje alarmante, un mensaje feo a su grupo y estamos nosotros expuestos a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando yo lo recibo, inmediatamente por el terror que me da lo envío, yo ya estoy alterada. O sea, ¿de dónde me viene esa alteración? Yo tengo que buscar las causas, cortar esa fuente. Otros son mensajes también de tipo religioso, aterrorizadores del fin del mundo. O sea, todo lo negativo que puede venir de gente conocida o de gente desconocida, tenemos que aprender a manejarlo. Cajina recomienda que hacer antes dicha problemática. Hay que ver cuándo se necesita atención, ya cuando no puedes dormir, ya cuando tenés un estado delirante, cuando ya pasaste de la neurosis a la psicosis, cuando ya no te aguantan. Porque a veces yo me siento bien, pero todos los demás que están conmigo se sienten mal. Entonces, esas son las dos posiciones. O me siento mal y busco ayuda, o me siento bien, ando con esa hiperactividad, con todas las manías haciendo cosas, y todo el mundo contento que estoy haciendo cosas, pero de repente me estoy pasando los límites, alterando a todo el mundo, y entonces todo el mundo tiene malestar conmigo. Entonces, la psicosis, hay que tener cuidado cuando ya tenés sueños, pesadillas, pesadillas contantes. Ya estás entrando en un borde psicótico. Noticias 12, Darlene Tellez.